Asambleísta Irina Cabezas. Señor Presidente, buenos días a los señores asambleístas. Estamos tratando la ley reformatoria para reprimir el lavado de activos, creo que es una ley muy importante. Señores asambleístas, esta es una muestra de ese compromiso que tenemos en esta asamblea y en la comisión que preside el asambleísta Paco Velasco. Y como ustedes ven, por unanimidad se ha aprobado un informe, eso creo que es la capacidad de inclusión y del compromiso que tenemos todos los asambleístas de trabajar dentro de una comisión y aportar con ideas, con opiniones propositivas y no oponerse por oponerse, creo que es uno de los compromisos que tiene esta comisión y así lo demuestra en la mayoría de sus informes. Esta es una ley sumamente importante, creo que debe ser parte y considerada luego de esa gran reforma del Código Penal. En eso lo comparto completamente con lo que han manifestado ciertos asambleístas. Pero es una ley que era necesaria, es una ley que da muestra de ese compromiso, de luchar contra esto que es uno de los grandes desastres que ha tenido la humanidad, que es el lavado de activos, que ha azotado y sobre todo que ha traído funestas consecuencias a la sociedad. Creo que eso es algo que nosotros y todos en esta asamblea estamos totalmente de acuerdo. Hay que frenar esto, hay que unirse con el resto de países para terminar con esto que viene justamente para atentar y ir en desmedro de la formación de estas nuevas sociedades y de esta nueva humanidad que queremos libre de todas estas vicios de contaminación. Creo que se ha ampliado, creo que se ha tenido grandes fundamentos para incluir ya en todo este lavado y control, lavado de activos, a todas aquellas casas de valores, a todos que son, que manejan con el tema financiero, a todo lo que es el transporte nacional, a todo lo que son las personas naturales, jurídicas, a aquellas que se dedican a la habitual, a la inversión, a intermediación inmobiliaria, a la construcción, a los casinos, a las casas de juego, a los bingos, a las máquinas, tragamonedas, a los hipódromos. A pesar que estamos viendo que hay una intención de ir caminando a otro tema de manejo, pero creo que prohibir y limitar tampoco es lo correcto. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los registradores de la propiedad, el control que debe tener sobre el tema de la propiedad, el sistema mercantil, la obligación de reportar y vigilar las aportaciones, las operaciones y transportaciones financieras, incluyendo la forma y en otros sectores económicos que tengan que ver con el manejo de dinero. Yo creo que esto es una ampliación, es una claridad que se da, ha cambiado muchísimo el texto, creo que era una manera muy dictatorial y una manera de, en cierta manera de reprimir el tema, como vino inicialmente el texto, creo que esto es una manera de escuchar al resto de sectores, de ampliar el debate dentro de una manera responsable dentro del manejo del lavado de activos. Creo que esta ley también tiene como propósito recuperar el beneficio del Estado, los activos de su origen, en este caso ilícito. Eso es una de las fortalezas que tiene este proyecto de ley, que luego deberá ser incluido en esta reforma penal completa. La tipificación que ya existe, creo que aquí está ampliándose y determinándose específicamente, para que no quede de una manera abierta y sobre todo de una manera indiscriminada de poder interpretarla. Creo que aquí estamos claramente cuáles son esas interpretaciones y bajo cuáles causales debería tomarse en cuenta el lavado de activos. También no estoy de acuerdo con lo que plantea la zambialista Silvia Conde, que se está reprimiendo. Creo que el tema de declarar es un compromiso, que la ley está para todas las personas que ingresen al país. Hay que tener claridad de que aquellos migrantes, cierto es que vienen trabajando ilegalmente fuera del país, pero su compromiso al ingresar aquí es declararlo. Habrá que tener una interpretación de cómo va a ser esto, para que no se signifique que el declarar es criminalizar o incriminar al migrante porque viene trabajando ilegalmente. Hay que tener una claridad en eso, pero creemos que no podemos permitir que nuevamente nuestros migrantes sean mal utilizados para ingresar dinero ilícito a través de estas personas que retornan al país luego de grandes esfuerzos que vienen desarrollando fuera. Hay que tener una claridad en eso y sobre todo tener la visión de que la ley es para todos. No podemos tener excepciones. En el tema de declaración y de combatir el lavado de activos, es necesario que todos nos sentamos parte de esta protección, si no ya tenemos muestras como el ingreso de vehículos a nombre de los migrantes por el tema de eso, en este espacio cupo para poder retornar al país y poder traer algún vehículo. Yo creo que hay que tener esa visión, no podemos permitir que a través de esta ley también se hagan esas excepciones en donde se deja la puerta abierta para que tengan nuevamente ese manejo inescrupuloso aquellas bandas que ya son muy conocidas. Aparte de eso, vemos que tenemos que tener esta claridad dentro de este proyecto de ley. Ese compromiso firme del país, este compromiso de este gobierno, de todas las fuerzas que ahora se suman para esta reforma de la ley de lavado de activos, de combatir totalmente aquel manejo inescrupuloso que hemos tenido y aquello que alimenta aquí esas bandas que justamente delincuenciales que inestabilizan a nuestra sociedad. Nosotros tenemos un compromiso dentro de la Comisión, el aporte que se entregue por todos los asambleístas del día de hoy va a ser muy importante. Creo que ese nuevo informe de igual manera tendrá ese apoyo unánime dentro de la Comisión, con varios compañeros asambleístas hemos visto esa manera propositiva dentro de la Comisión. El asambleísta Paco Velasco ha sido muestras de esa inclusión para escuchar las propuestas y se ha invitado a muchos sectores, esos sectores que han criticado y que han apoyado, pero que sobre todo con la mayor fortaleza y firmeza es combatir esto que es totalmente contrario a lo que estamos planteando como una nueva visión de Estado y una visión totalmente incluyente. Quiero responderle también al asambleísta líder Altafuya. Yo creo que usted no averiguó bien al asambleísta líder Altafuya. No averiguó desde qué fecha está trabajando mi asesora conmigo, la licenciada Doraliza Naranjo. No averiguó que es una profesional de primera que tiene conmigo cerca de dos años laborando. No averiguó también que es sobrina del prefecto Fernando Naranjo, prefecto de la provincia de Tunguragua, que viene de allá. Eso también creo que en su afán investigador también le faltó, señora Altafuya. Debí haber consultado las cualidades profesionales por las cuales ella me apoya, totalmente cerca de dos años. Si mal no estoy, el presidente del Consejo de la Judicatura no es sino unos meses. Yo creo que eso también le faltó averiguar. El compromiso de trabajo y el personal que elabora cada uno dentro de nuestro equipo de trabajo son profesionales que creo que son profesionales que aportan la labor del asambleísta a cada uno de nosotros. Y así lo he hecho y así tendré el personal que siempre será calificado dentro de mi staff de la vicepresidencia. Quiero, señor presidente, que tengan ustedes esa claridad de que dentro de esta reforma de ley estaremos contribuyendo para este segundo debate. Con todos los aportes, muchas gracias.